¿Qué dicen allá? Tengo 32 cajitas. Ay, Dios mío. Son 160, loco. Yo quiero 1.160. ¿Qué yo hago con mi vida? No, pero Gavien, a ti te van a dar tu puño. Es como le estás diciendo a Junior, que yo abrí 125 y lo mío no era seguro. Son dos semanas. Son dos semanas. Ha recortado de Leo para que me compre Monter. No es que dique. No, no. Eso es obligado que no te lo tienen que dar, mi loco. Ya lo tuyo es obligado. No fue como a mí. Dile, Junior, que era ahí aventurando y no me dieron ni un carajo. Ay, mi madre. Y no solamente eso, que yo le digo, tampoco como a mí, porque a mí me dieron 125 cajas, pero me dieron una recomienda. A él, por lo menos, le van a dar cosas seguras de oro. Y cosas bacanas. Mira lo que dice. Oye, que si son del evento, me asegura, oye, del evento, la caja del evento, 50% legendario, 50% épico. No es rara. No, loco, tú guisaste. Ya me manda la vuelta. Entra en lo que voy a entrar por el Play. Porque el Play no me deja verlo. Voy a tener que entrar en YouTube normal. Me le dan like, por favor, el video. Vea, tuve que entrar en subscription. Como yo te he suscrito a tu canal, ahí puedes verlo. El Play está glitchadísimo. Yo no puedo ver el Play. Ahora se ve súper nítido. El YouTube del Play. No el YouTube que yo entro por la página, sino el YouTube del Play. Está súper nítido. Yo lo busqué por ahí. Quitándole la voz, quitándole la voz. Oh, pero bájalo ustedes. ¿Por qué lo que la bajan? No, yo lo baje, yo lo baje, vamos al flow. A la caja, coño. Yo quiero ver lo que usted tiene ahí. Yo lo puedo bajar. Yo lo bajo. Baja el volumen al celular tuyo. No, no, pues yo te estoy viendo la televisión. Pues yo le quito lo de la cámara. En la tienda. Llévenselo de sorpresa. No le voy a hacer spoiler. Ahí lo dice ahí. Una One Event Item. 50%, 50% legendaria, 50% ética. Déjame contarlo, espérate, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Tienes doce cosas exclusivas, solo de oro. Bacanísimas que te van a dar. Aparte de los puños, totalizado. Ok, vamos al güey. ¿Cómo él lo consiguió así? Con el evento. Ah, bueno, de una vez. Ahí lo ha visto, te lo ganas. Ay, mira qué linda esa vaina. Azulita. Diablo, y de una vez le salió la 301. Diablo, mira, yo he abrido paquetes, a mí no me salió esa. No salió ni esa, pero él tiene una flora en el culo. Diablo, anda, el diablo, tres moradas. La que más me gusta. ¿Me di en cripto desagatado? No, tú no has visto el otro cripto, el otro cripto que está a un lado. Siete, quién diablo. La mira esa, chatando. Está bojando. Anda, el diablo. What the fuck, esto sí me gusta, esa maldita flatline. Voy pa' allá, voy pa' allá. Es que es lo que te lo que te dañen. ¿Y cómo plan es esa, porno? Esa flatline no es del evento. Esa no es del evento. Esa flatline está loquísima. Esa flatline, la que le di en del evento fue la del medio. Esa flatline no era del evento. Es oculta esa flatline. De la que sale en los paquetes de normal. Mira, está loca. ¿Cómo haces, mi loco? Ahí, ahí, skin. Sigue, next. Next, sucio, next. Ahora, ¿cuánto te contó lo que tú estás abriendo ahora? Ya va a entrar el baile. ¿Cuánto? Una pistola. 160. Pero esta pistola tiene... Tiene dos, tres campanas saliéndole por un lado. Miren esa baile. Dale, qué linda te sabe. Hasta la fe 20, 20, está linda. Mira, mira, hasta la fe 20, 20, está linda. Pues yo no puedo ver. ¿El baile es aquel loco que tú dices? ¿Qué es eso? Yo le estoy dando, pero... Oh, un baile. Un cosita. ¿Vos por el celular o por el celular? Sí, por el celular. Oye, esta mía. El tipo pidiendo por el burcay. Una copa de café o de chocolate, que sé yo. Oye, estoy viendo muchas vainas, muchas vainas. Papá, ¿y cómo haces? Nada, acá. Ay, míralo. Dale, loco. Le dieron una flyland oculta, loco. Esta flyland yo nunca la he visto. Esa flyland está rara, loco. No, es que son oculta. Hay pilas de skins que son ocultas. Mira esa otra flyland ahí, qué linda. También, hay un skin de... También dice que aquí trae la voz de ustedes. Este es el evento. Ahí le dieron una que no estaba ahí en el juego. No, bueno el... No, esas son medio ocultas. Include micro. No, 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 no. Esa eva. Sí, mire esa eva. Otra flyland ahí. Mi loco, pero no, pero Manuel estaba... Manuel estaba indecido por los dioses. ¿Qué es la flyland que te dieron? No, pero mire esa eva, Julio. Otra eva. Dame, dame, dame. What the fuck? Ay, una vaina de oro. Otra vaina de oro. ¿Cómo así, mi loco? Déjame ver. Mire esa bacanería. Oh, what the fuck? Un verdadero. El cripto. Ah, el de pan así de dichoso. No, a él se lo van a dar dos porque él tiene 24k. Sí, muchacho. A él le queda aquí a todo esto todavía ahí. Ay, qué linda. A él se lo van a dar dos. ¿Ese es el P30 de la meta de Save the World de Fortnite? Mira, IT. ¿Ese es el P30 de la meta de Save the World? Yo no vi nada de la vento. Bárbaro, ¿y esa P2020? Lady Justice. Abusador. Yo creo que se oculta también, Diablo Manuel. Tiene un maldito cheposo. Bárbaro. Diablo, maldita chepa. Tiene de pan a los... ¿Qué más me dio? Otra vaina de. Ay, me dio un gol de ahí. Pero la mayor adscrito que te dan. Vamos a darle para adelante. El loso panda. ¿Tú vainas de oro? ¿Cuándo cuenta? El Diablo. ¡Uy, mira ese P30! Oh, pero mira... Buena. Mira cuál le dio en Sammy, la que tú querías. Está loco. Mira todo lo que tú lo haces. Mira la devotion que le dio en la que Sammy querías. Sammy, ¿dónde está? Sammy tiene que estar aquí y ahí. Mira, me dio un conejo ahí, una vaina rara. Me llega ahí. ¿Por qué a Sammy no le dieron los cuchillos? ¿Sabes? No tuvo sueldo. Está loco. Dice que 10 packs, 7000. Pero ven acá. Está muerto, está muerto. El del peo. El pesantazo loco. Está loco. Mira, mira que me dieron. Está linda esa. Pero es que no me gusta la mirilla que yo tengo de la batería que yo compré. Tú supliste. Está lindísima. No me han dado un puto de crasteo porque a mí no me han dado un puto de crasteo. Ahí no. ¿Por qué hay un puto de crasteo, me loco? ¿Y tú quieres más de lo que te van a dar? Mira, un crito. ¿Tú estás ley de tres paquetes para que te den los puños y ya? Ay, Dios mío. Ah, no, a ver, siento un vaso. Ah, pero hay créditos que te dan. Mira esta vanga. Los puños de qué son, del robo. Del robo, sí. ¿Tú crees que yo me dediqué a 160, 160 dólares? Dique para nada, ¿eh, ma? Está lindo. Yo la demando, si a mí no me sale nada. No, le tienen que salir los puños obligados. A él por la obligación le salen los puños. Tú estás loco. No, 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 no. 100 dólares, ¿puedo explicarlo? 100 dólares no, porque son 100... Vale, pero tú vayas, Leo, espérate. 160 dólares, mi loco. ¿Cómo haces eso? Son 7000 puntos, vainas. Me viene un crito que más metálico que el diablo. Ay, que Manuel metió vainas. Manuel metió 20 paquetes, loco. 24, Leo. ¿Por qué tú metes 10 de 10? Mira el crito, loco. ¿Por qué tú metes 2 de 10, Leo? Tienes que meter 4 más. A ley de 2 paquetes, para que le den el puño. No, no es que te lo hago demasiado. Cuarto. Tío, que estoy, que estoy. Yo lo doy, yo lo doy. Yo, gracias a Dios, gracias a Dios, yo. Y en el tanque, gasolina, sopa, la... Y en una vaina de oro, papá, no gusta. Vale, pero no me tienes a mí a esto. Otro de Bosch. Ok, ahí. ¿Ya? Bárbaro. Ya te vengo a la vaina, yo creo. Lo puño, ya lo hay. Bárbaro. Espérate, que no se acaba el show. Ay, ay, ay. Se acaba el show. Ay, ay, ay. Ay, diablo, se me vengía esta vaina y rojo. Ay, 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 lo puño. Bárbaro. Vamos, uno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, y ocho paquetes te dieron. Ocho paquetes más te dieron. Vamos al buir. Buenísimo. Buenísimo. Eso yo no lo sabía. Yo no soy envidioso, pero que te lleve el diablo. Me dieron ocho paquetes más, mi loco. Mira eso. Salami lo que es. Oye, me voy. Te voy a estar viendo por el Broca. Seguro ahora. Buenísima. Dale, le dieron un banner exclusivo de los puños. ¿Tú viste? De tole, diez milos. Un salami, el padre. Te voy a seguir viendo por el chalami. Te dieron la devotion que tú querías, tú viste también. No, con un chalami, que me demanda. No, no, no. No voy a estar viendo nada. Ay, ay, madre. Me voy a estar acostumbrado a eso. Te voy a estar viendo por el Broca. Te imaginas. ¿Qué hora le haces en el cuchillo? ¿Qué tal? Me voy por el diablo. Hablamos. Hablamos. Tres cajitas. Un vudú ahí. Sale el cuchillo. Hablamos. Hablamos, una vena morada y una vena de oro. Espera. En cajita normal. ¿Qué diablos es eso? Eso de la vaina del sniper, buena. Del crab, legendario. La puta caja está en demonio ahí, hijo. Que me lo den los 3 de crafteo, que no quiero más nada ya. Buena, que chovi. Buenísima. Que es lo que hay en la tierra, bebé. La P2020 OS1. Si, mira el otro era exclusivo, loco. Todo exclusivo, todo lo de navidad exclusivo. Mira esa P2020 me la pones de una, bebé. Esa P2020 es oculta, mi loco, diablos. Green Mamba. Mira esa otra. Y la Flyland, déjame ver la Flyland, la Flyland es oculta también. La Flyland, ahí está. Ahora aquí, de Spicey Chiller. ¡Balba, no! Con la muerte, compadre. Diablo, Toruncha de pozo. Mira que lindo. Bien. Va a seguir. Buenísima. 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 Bien también esto. Está muy bien esto. Pero como, yo quiero ver la mirilla, bebé. Yo ahora voy a ver la mirilla, total. Una vaina de la Unlock. La Flyland no cambia. Bálvaro, mira eso, loco. Mierda, ya. La 301, loco. Esa es la que más me gusta de ese evento. Venga, que está la casa con menos cámara. ¿No es? No, tiene dos vainas. Ah, Prol. Me dio una Prol ahí. Es la Taja Heavy, la... ¿Cuánto caña no tuviste? ¿Qué más tiene? New Moon. Va a seguir. Tú no te has comprado de la R99 todavía. Ya a mí me dieron uno de bacanísimo. Ah, de verdad que te dieron uno. Yo me iba a pedir que comprar uno, Prol. Me va a seguir con este arma. Va a ser que yo le voy a tirar con el vaina de hielo. La mejor de hielo de vaina. Long Moon. Me dieron algo de Lombo. ¿Qué me dieron de Lombo? Oh, qué caña. Del tripoteque me dieron dos vainas. Este y... No me gusta más. El Crabble. Te dieron una también. Sí. Voy a buscar esa vaina ahora mismo. Es una vaina que dice que me dieron de Crabble. De Snow Piercing. ¡Valvaro! El... El Penetranieves. Te dieron de la vaina. ¡Estás miedo de esa vaina! Mozambique. Hay algo de Mozambique. No hay importancia. No hay mas. La peacekeeper. Mozambique, sí. Esta debe ser de trono Creo que tengo uno demasiado Longstar Superstar Mira, esa vaina del PAL final What the fuck, eso es nuevo PAL 9000 Ok, ese copeta lo voy a poner ahora Ese copeta estaba ahí Pero ese es el PAL final Ni de chequear el teléfono de estos diseños Pero el PAL que no está ahí Demolisher Demolisher Wingman, papá No, no me voy a ver de Navidad Papá no me voy a ver de Navidad Si supiera, eh Ah, Heavy, ese me gusta, papá Merciless El adulto no es Legendary Va a ser más rey un de otra vaina Slime, maximum, D-Bochi Yo tengo TODO el Legendario de D-Bochi, chequeate eso Y Sammy Loco puede sacarse una vez Chequea ese Y chequea ese la de la esta yo la tengo casi toda es algo otra vez la ira o papá donde los puños donde los puños te lo dice dale pa atras en el skin en el skin donde oh boxing ay viva dale dale ponte una mano para ver los puños en esta vida basta porque tu cometes un error para que tu explotación se vaya por el piso yo estoy destino nuevamente con un video solo que manuel cuando que vamos a jugar rainbow yo estoy en rainbow y caliente ya va pues yo pelito a los very kid in the wolf ya tengo ganas a ver quien yo me pongo cual me voy a poner i'll never forget this did you see how great i was i did all kinds of really amazing did you see how great i was i did all kinds of really amazing moves are you listening i killed you and it's the winter and that will make you rust away but not me winter can be fun but also cold wet dark lonely painful scary and listless let's go what the fuck oh you tengo este finisher muy para poner ya que salgan los guantes la comida el finalito oh buena no me to no me to ¡Suscríbete! ¡Esto es tu campeón! ¡Esto es increíble! ¡Suscríbete! Solo un paso en la dirección correcta ¡Más teta, dime! ¡Más teta, dime! ¡Oh, ya la muntiquita! ¡Bálvaro! ¡No, era pollo! ¡Bálvaro! Ya, lo corrotta rarísimo, loco ¡Ay, Dios mío! ¡Mira esa maldita! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira ese! ¡No, Dios mío! ¡Bien, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Yo lo que yo lo voy a hacer! ¡Qué maldita el tupe! ¡Oh, Dios mío! ¡Y, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! Ya, vea dame a un novato ¡Oh, pero mío! ¡Hue una trompa! ¡Que maldita el tupe! ¡Buladísimo! ¡Ah, porque maldita el tupe! ¡Ayy, bela! El campeón ha sido eliminado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Dios mío, loco, que clase de tropa le digo ¿Quién es llero? Hola, ¿cómo está yo? Yo me llamo María, bienvenido al cole ¿Quién es lleno? 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 Ya sabes, me lleno de mi cuerpo y de la fe ¿Quién es lleno de diap sandwich Ho ¿Quién es lleno? ¿Que es lleno deầy? Haces así, hallgla Y lo haces María, ven a jugar con nosotras Y si te pico un brazo, ¿como te arrastras? Y cuando me pico un brazo No me puedo aguantar Yo soy el máster Soy el máster dewurf Me permito te descargar Excepto con el fallar Let's land here Let's land here This might be a good place to land Hold your breath If you have a respiratory system There might be something good Enemy over there Might be something good this way Attention I am taking fire Trains at the bank back here Level 3 Lockdown Marking us around here Body shield here Level 2 Someone traveled through here recently Giving my shields a recharge Repairing my damages Hostile spotted Body shield here Let's go this way You're welcome I love you too I hear ya Hitting the eject Got a hop up here I saw all these All right over there Let's go this way Hostile spotted Taking a moment to recharge my shields Hostile close Copy that The ring is not close Recharging shields Got a hop up here Thermo charger Hey we're going back guys Over there The ring isn't very close Heard that Champion eliminated I need an extended I need an extended light mag The champion has fallen Gotta hop up here Hammer point Charging shields Come on Come on Come on Come on I don't think they're selling cookies Rings closing I like pushing limits Might be something new this way Setting up a zip line Devotion here Devotion here Shotgun board here Level 3 Helmet here Level 2 Peacekeeper here Yo we should def check out that care package Optics here Gotta hop up here Choke Thank you Send it right back here I love you too I could use that Thank you Let's explore this way Let's explore this way Let's go to Keek Let's go to Keek There's no tower over there Okay Target over there Target over there Target over there Target over there Target spotted Target over there K ¡Gracias! 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 ¡Vamos al flow! ¡Fío! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¡Puntos! ¡De trasteo! ¡Para comprar un paquete! ¡Ah, no! ¡Ay, ayúdame! ¡Llámame en los comentarios! ¡No, el tallo! ¡Ahora estoy aquí! ¡Buena mierda! ¡No puede ser! ¡Salty Floki! ¡Mierda! ¡Yo tengo un tipo y de todo! ¡No! ¡No! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Casual! ¡O... ¡Un rank! ¡Vamos! ¡Como rank! ¡Usa dos! ¡No, no! ¡Porque hay una cosa que se llama un rank! ¡Un rank! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 No, 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 no